Hace más de 30 años que nadie ve al sapito dorado Que los sapitos de los sapitos son muy buenos jugadores escondidos Muchos creen que ya se extinguió Los cazadores siguen entrando a estos terrenos protegidos y colocando sus trampas Pero otros querrán atraparlo para... Solamente hay alguien que lo podrá encontrar ¡Es la pajara Pintax! ¡Alto! ¡Quedan arrestados! ¡Esto complica las cosas! Pero necesitará... Tu ayuda Viví la gran aventura de La Pájara Pinta en Busca del Sapito Dorado Una historia llena de música, intensas emociones y un mensaje que jamás olvidarás La Pájara Pinta en Busca del Sapito Dorado La obra de teatro familiar del año Ganadora del Premio Pro Artes y declarada de interés cultural Para los grandes grandes y los chicos chicos Domingos de julio y agosto a las 2 de la tarde en el Teatro del Triciclo Valor de la entrada, 2.000 colones Reservaciones al 83725537 Más información en el Facebook de La Pájara Pinta